Continuamos, ¿cómo están del otro lado en la casa? ¿Están disfrutando nuestro programa? ¿Disfrutaron el primer bloque con la nena? Por favor, me encanta que las mujeres comiencen a ser protagonistas en todo, no solo en la voz, en los instrumentos. Vi unas chicas, no sé si de Buenos Aires o Paraguay, que todas son mujeres. Toca una la trompeta, la otra trombonguitas abajo, pero todas son mujeres, qué bárbaro, me encantó. Y era la música banda Gapornis, pero no recuerdo el nombre del grupo, me pasaron así para compartirlo, pero no los recuerdo. Seguramente en los próximos programas vamos a estar viendo algún video de las chicas que les comento. Vengo a todo esto porque digo, qué bueno que la mujer vaya tomando camino, abriendo camino, mejor dicho, dentro de todo lo que siempre estamos acostumbrados a mirar hombres. Siempre el cantante varón, el grupo masculino, el cocinero, el odontólogo, el periodista, el músico. Bueno, ahora ya las mujeres empezamos a aparecer en todos los rubros, en todos los ambientes y todo. ¿Les parece que hablando de música disfrutamos? Él volvió, debutó, lo vi, me llenó tanta emoción porque yo de niña, de muy niña, niña, creo que tenía seis años, siete en mi casa, obviamente siempre nacimos con música, ya que mi papá es sonidista de siempre. Pasaba música en los bailes y todo y tenía todos los long play así. Y este hombre me fascinaba, como cantaba, como todos los cuarteteros, como Sebastián, como Gary. Y como él dejó los escenarios hace un par de años, ya 18 años, decidió dejar los escenarios y convertiste en productor totalmente, que le fue bárbaro, no le pifió, digamos, no le fue mal, hizo una buena apuesta a esta poderosa Banda 21, ¿no? Si bien cambiaron muchos cantantes y todo, pero el fin de pasado vi que estuve en C.C.P. de Moreno, me parece, en un baile muy popular de Buenos Aires, con toda su banda. Impresionante la gente lo que fue, por favor, hablo de Miguel Conejito Alejandro. Vamos a escuchar, a ver algún tema de él, vamos. Me da miedo solo el pensarlo, qué situación, yo quiero saber lo que siente su corazón. Me quiere mucho, poquito, nada, mucho, 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 nada, nada. Me quiere mucho, poquito, nada. Mucho, 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 nada, mucho, 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 nada, nada. Me quiere mucho, poquito, nada. Mucho, 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 nada, mucho, nada, mucho, nada, palmas, palmas, arriba. ¡Viva! 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 Este Furor Estaba tirado al sol, disfrutando de la playa, cuando llegaste morena, se me terminó la calma, Luciendo bikini blanca, sobre tu piel cambroseada Eras como un espejismo, pero que no se borraba Oe, 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 oe Gracias, muchas gracias